y hoy vamos a hacer un ajuste de modificación parcial de piernas en un pantalón de hombre parto comentando que aquí es la primera vez que mi marido me dejó tocarle un pantalón porque a él no le gusta acortar sus pantalones ni suele requerir de ajustes de ningún tipo así que esta vez no lo dejamos pasar porque si nos inquietaba que se hacía muchas bolsas en el pantalón y yo aprovecho de compartirles cómo hice esta modificación que si bien no es un ajuste pitillo como tal o muy entallado lo que hicimos fue corregir un poco el exceso de tela que se aprecia en el pantalón para evitar que se vea como con muchas bolsas o que se arrugue mucho la prenda a él le queda bien de cintura y de cadera y cuando digo que sobra en realidad es relativo porque es una cuestión de gustos hay gente que simplemente le gusta así como tal como le quede pero la verdad que cuando corregimos esto como un poquito más ajustado y que le damos el largo adecuado al pantalón mejora muchísimo el aspecto y la verdad que es por eso que existe el trabajo de costurera porque no todas las tallas y no todos los cuerpos son estándar si bien a él no le disgusta que se haga como que se arrugue un poquito al fondo vamos a quitarle un poquito de largo para que no sea tanto el bulto que se hace en la parte inferior de la pierna a mí para mis clientes me gusta dejarlo un poco más alto pero aquí lo vamos a dejar al criterio de él yo siempre que le pruebo a mis clientes le pido que se muevan que flexionen que veamos con los alfileres puestos porque no quiero que se vayan a reventar las costuras a veces la persona quiere que le quede como bien apretado pero en la práctica no se puede porque la tela es rígida cuando hacemos ajuste de piernas si es mucho el ajuste vamos a decir por ejemplo que sacamos más de tres centímetros yo te recomiendo primero hacer ese ajuste que es como el ancho de la pierna y luego probarlo nuevamente para decidir el largo porque cuando ajustamos la pierna el pantalón tiende a subir también si el pantalón es para una ocasión en especial debe ser medido con los zapatos que va a ocupar porque eso también hace una diferencia dicho de eso mi consejo es que si el pantalón no es tuyo o sea que trabajas con esto o sea de alguien más mejor llamar a revisión o aprueba una segunda vez para poder después marcar el largo que queremos otra cosa importante es que este tipo de ajuste que estoy acá es para pantalones casuales no pantalones de vestir porque en los pantalones de vestir la intervención en las piernas se hace en ambos lados de las piernas y es un proceso bastante distinto en donde no quitamos tela sino que simplemente movemos la costura acá en un pantalón que es más casual vamos a intervenir solo uno de los lados y el lado que vamos a intervenir casi siempre va a ser el de afuera esto porque en la parte interna de la pierna estos pantalones suelen tener una costura inglesa o una costura de refuerzo que yo no les recomiendo deshacer ni quitar número uno porque amerita otro tipo de equipos y desarmar más la prenda lo cual en tema de costo tiempo no vale la pena y número dos porque cuando se hace mucho ajuste de pierna y llegamos arriba intervenimos el tiro ahí cambia por completo el calce del pantalón y aquí nada más queremos corregir la pierna es importante definir que una cosa es estar de pie y otra cosa es estar sentados entonces es bueno también determinarlo en un momento en que medimos sobre todo cuando la modificación de la prenda va a requerir que saquemos bastante tela o que sea algo que no se pueda revertir asegúrate siempre de revisar bien de que quede cómodo de que el largo quede bien y de que la persona esté conforme acá podemos ver que está la costura que yo les decía en la parte interna y en la parte externa simplemente tenemos el acabado con overlock entonces es esa la parte en donde yo voy a hacer la intervención casi siempre va a estar del lado externo o del lado de afuera de la pierna pero en algunos pantalones en particular me ha pasado que están al revés o que en la parte exterior también tienen este tipo de costuras y además de la parte interna entonces ahí si tocan cada quien ver cómo lo va a intervenir yo intervengo en la parte interna de la pierna siempre y cuando no sea más arriba de la rodilla bueno y ahora vamos a marcar la prenda yo acá ya previamente lo di vuelta y lo que hice fue tomar las medidas de los alfileres cuando él se retiró el pantalón estas medidas las puedes tomar con la prenda puesta pero yo siempre le dejo puesto los alfileres para que la persona vea si entra y sale sin problemas el pie obviamente teniendo cuidado de no pincharse con los alfileres pero para determinar que no quede más apretado de lo que su cuerpo le permite y aquí crucial es el planchado porque la plancha nos va a permitir que esté bien planita la tela que no se nos vayan a hacer vueltos y que no se vaya a correr ni un milímetro más o menos cuando pasemos la máquina y que quede bien exacto a la medida que queremos hay personas que les gusta saltarse de este paso por un tema de tiempo o de ahorro de energía yo la verdad nunca me confío ni siquiera con el pantalón de mi marido y prefiero hacerlo digamos como lo hago con todos los pantalones siempre plancho 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 para eliminar digamos la forma tridimensional del pantalón y ahí ya yo tengo mis marcas planas para que el pantalón llegue planchadito a la máquina y al momento de intervenir no nos equivoquemos o no quede como pellizcada la tela nota parte pues las costureras y costureros pues tienen que considerar siempre en el tema de sus costos el residuo de la luz porque siempre van a tener que planchar mucho si quieren que el trabajo quede bien acá como vamos a eliminar muy poco de largo pues voy a tener que desarmar el dobladillo pero no vamos a ahondar mucho en eso porque nos interesa es la intervención de la pierna si ustedes tienen que eliminar bastante largo pues simplemente se corta cuando ya tengo mi prenda planita con una regla voy trazando esa misma línea que hice con los alfileres y voy a procurar que se pierda un poco más arriba si sin apretarlo más pero para que llegue a donde están las costuras originales del pantalón esto es importante para que sea una forma digamos natural y que no se hagan como puntas picos o que quede como salida la tela dado que si tú quitas solamente de manera dramática mucha tela solo la parte de abajo en donde se pierde ese ángulo si queda como una forma de triangulito se va a ver mal cuando lo hagamos así entonces haciéndolo con una línea que se vaya perdiendo evitamos que se hagan piquitos o puntas en los laterales y se va a ver bastante original o como si no hubiese sido intervenido entonces ten cuidado al trazar esa línea yo acá igual voy a pasar bastante plancha en la parte del dobladillo para eliminar un poco el que trae y ahí vamos a pasar entonces a la parte de la costura en la máquina yo empiezo siempre por la parte de abajo sea por donde sale el pie llámale bota basta dobladillo y ahí yo me voy a ir siempre con costura recta hasta llegar a todo el final del pantalón donde tracé mi línea o la intervención que hice yo aquí trabajé con máquina industrial pero esto también se puede hacer con máquina casera y no me voy directo a la overlock porque quiero probar el pantalón como les decía en un principio para determinar el largo sin embargo a pesar de que no vayamos a volver a medir yo siempre te recomiendo hacer primero este paso con máquina recta y nunca cortarte la antes porque a pesar de que planchamos puede suceder que se corra la tela o se modifique que quede pellizcado o que algo salga mal entonces siempre primero paso la máquina recta lo reviso por el derecho y ahí recién es que voy a ir a mi máquina overlock que me va a ser el acabado final y que además va a quitar el restante o excedente de tela que estamos eliminando por eso un consejo que yo les doy siempre es que cuando pase la máquina overlock ya tengo listo previamente con la máquina recta y luego es ir llegando desde la parte de arriba esta vez en el sentido contrario hacia la parte de abajo yo me voy guiando dejando un pequeño margen entre la costura que ya hice y le voy haciendo una nueva cola overlock para eso utilizo digamos la medida al ojo del ancho que me da el pie de la máquina y de esa forma va quedando uniforme y ella misma va dejando afuera el excedente de tela lo hago y lo dejo listo con ambas piernas y una vez que tengo listo esto me falta el dobladillo o basta y yo decido en qué sentido voy a pisar mirando la parte de arriba del pantalón esto es para que quede en el mismo sentido que si bien esto en pantalones nos que queden sueltos no se va a notar mucho para mí es un detalle sumamente importante y siempre me fijo en eso siempre me van a ver fijándome en eso en mis vídeos de dobladillos o basta porque es como una cosa que me enseñaron y que siempre lo voy a hacer así me gusta porque no todos los clientes se dan cuenta pero digamos en el detalle está la cosa aprovechando que este pantalón es de mi marido yo acá les voy a mostrar qué sucede cuando trabajamos sin planchar los dobladillos en este caso yo tenía como guía de costura la marca que traía el pantalón de su dobladillo anterior porque es muy poco lo que vamos a quitar pero hay un tema que no solamente es con el acabado sino también con el tiempo porque a veces me dicen que además de ahorrar energía es un tema de que te quita tiempo el planchar y para marcar el dobladillo sucede que si no marcamos con la plancha puede quedar un poco torcido y queda como extraño a mí me parece que es más difícil demoras un poco más de tiempo que si vas haciendo el dobladillo cuando ya lo tienes planchado así que yo primero hice una pierna sin marcarla con plancha y ahora les voy a mostrar cómo me va con la otra en la cual si me tomé un par de segunditos extra para plancharle el dobladillo y que esté esté marcado previamente antes de pasarlo por la máquina esto en realidad en tiempo se traduce básicamente al mismo tiempo pero el resultado en calidad es bastante ya van a ver por qué y es que si se ve distinto el resultado y te quita menos tiempo cuando ya está planchado porque no tienes que estar cuadrándolo en la máquina y esto es lo que nos permite que nuestro trabajo tenga tarifas adecuadas al valor de lo que es son unos poquitos segundos el de la derecha no lo he planchado el de la izquierda así para mí es bastante evidente espero que ustedes también lo noten porque el acabado es más prolijo cuando lo planchamos previamente y además es más fácil de coser cuando ya está marcado porque ya está listo y no tienes que estar pendiente cuando lo pasas por la máquina se va a ver bonito y por supuesto lo ideal es siempre marcar ese dobladillo con plancha bien antes de coserlo bueno y ahí no nos vamos a extender más ya el pantalón está listo por supuesto el cambio no es tan dramático porque la idea es que este señor quería tampoco apretarse el pantalón sino que le quedara un poquito más corto y que no le quedara como con tantas bolsas pero pudimos eliminar alrededor de 5 centímetros en cada pierna lo cual hizo la diferencia en la comodidad de él en el calce de este pantalón a mi gusto me hubiese gustado un poquito más corto pero él quedó bastante conforme le gustó bastante y quedó cómodo bueno yo espero que les sirva mucho este vídeo que les haya gustado aquí les dejo una pequeña imagen comparativa entre antes y después que es el de izquierda y derecha no se les olvide suscribirse espero que les sirva este vídeo recuerden poner en práctica todos los consejos esto te sirve también para pantalones de jeans más no para pantalones de vestir o terno un abrazo soy marjorie costurera